Esa peña ahí, Firulay, ¿qué pasa? ¡Renge a tope! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chavales! ¡Primera senda! ¡Vamos! ¡Buenos paisajes! ¡Vamos! ¡Buen paisaje aquí, eh, Gabriel! ¡Te vas a hacer famoso con los vídeos que te hago! ¡Tía, qué flow, tío! ¡Hola, buenos días! ¡Estamos grabando desde Apun! ¡Buenos días! ¡Voy Apun! ¡Apun de cause! ¡Vamos, ran! ¡Madre, que la parió! ¡Sí, se revira mucho! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué pasa? Por ahí no mueve ¿Qué pasa? Mirad las madericas Qué pasote, ¿eh? Agrupa, no estires No, 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 no estires el grupo Cuidado, derecha ¿Es por ahí o por allí? Por allí ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, macho! ¿Qué hemos pasado por el damadero? Sí Ya, que se renova húmedo, ¿eh? ¡Sí! Derecha de allí, ¿eh? ¿Derecha aún? Sí ¡Derecha de ahí! ¡Derecha de ahí! ¡Derecha de ahí! ¡Derecha de ahí! ¡Derecha! ¡Es un pasado! Vamos a encontrar la gente. ¿Estamos todos? ¿Eh? Eh, no sé, sí. Pagar la luz, que no veo. Vamos con el perrete, chavales. Muy ordial. ¿Esto qué, tío? ¡Pierre arriba! ¡Arriba! 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 que pirinaico tío estoy grabando, pocas como dices tú, pocas vamos Víctor ¡Epa! ¡Epa! ¡Hostia, Nacho! ¡Anda que frenaba! ¡Que guapo, nene! Yo he criado Yo creía que me encajaba Ha habido un vuelco Espérate, que han volcado ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Mira, mira! ¡Vamos para adelante! ¡Mira la verroncho! ¡Mira la verroncho! ¡Mira, esto es la cama de un marrano! ¡Si! ¡Esa! ¡Esa está calvando! ¡No puedo despertar! ¡Es que no te extrañe! ¡Es que no te salga! ¡Es un marrano! Es que no te agarran ¡Es que no se agarran! ¡No te agarran! ¡Es que no eres, no te agarran! ¡Si! ¡Una centenario! O un mar de centenarios, si! Sobre todo aquel ese que está en vivo, aquel ese tío que le da ayer. Míralo, ahora ha rompido. Ahora ha rompido, que es lo mejor. No, 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 no. Mirad, ahí la de casa de la Malmota, común. Una malviera, eh. No, 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 no. Yipa. Cerraba mucho, ¿verdad? Sí, tío. Es que va a haber agresión con más inercia. ¿Dónde va, David? Es por aquí. Esto es? Esto es, esto es cazarla. Pero de cazarla. ¿Te llega a cazarla? Pero de seguida. Seguida, seguida. Seguida para allá cazarla. Pero tú en cuenta que aquí yo cuando hago la vuelta a Riopal, la bordeo a la sierra y luego por allí se va a cazarla allá. Ya, pero te digo que es un depresor. Se escucha el agua, eh. Hombre, ahí están los chorros. No sé. A ver. A ver, quita, eh, Julio. ¿Qué está, Julio? Julio. Julio. ¿Qué te pongas ahí que lo vas a hacer a tu primo? A ver, David. Están ahí los chorros o algo. Ya está haciendo lo más aquí. Hostia, qué foto más guapa, ¿no? 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 Qué miedo, tío. Daba miedo verlos ahí, ¿eh? Sí. Madre mía, tío. Eh, me he desviado. Yo también. ¡Bajar para subir! ¡Bajar para subir! ¡Hostia! ¡Ojo! Está muy profundo Está muy profundo ¡Vamos a meter las pirillas! Si rodeamos un poco por la izquierda mejor ¡Joli! ¡Pasa por donde de nosotros! ¡Que me grabes! Estoy grabando Vamos a ver como se me da Mal, 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 bien Mal, bien Bien ¡Grabá atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Adelantamiento! ¡Mira! 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 ¡Hasta los tobillos! ¡Ahí lo tiene! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hasta los rodillos! ¡Qué guapo! ¡Los tobillos! ¡Mira! ¡Hasta los rodillos! ¡Qué guapo! ¡Los tobillos! ¡Hay un tramo de nieve! ¡Lleva cuidado! ¡No ha pasado nadie! ¡Oh! ¡Mira profundo! ¡Mira profundidad! Toma ya dice el cabrón y todo ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga? ¡Qué gracioso el Gabri! Dice que te paras aquí en medio de la nieve Hay que pasar la folla ¡Hombre! ¡Hay profundidad eh! ¡Aquí está mojado! ¡Vamos! ¿Te lo he dicho? Hay un palmo, nene ¡Vamos! ¡Vamos! Sí ¿La llevas a apagar? Sí ¿La llevas a apagar? Sí 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 ¿Los XT también suenan? Sí Sí Es que suenan, sí ¡Vamos! Yo no llevo quites Estamos esperando Sí 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 vamos a ver que bonito hacía falta una de estas vamos niñas tengo que ir recto y todo lo que queda esperaros chicos ostia me he refrescado los pinreles si cuidado ahi lo tiene que interior ahi 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 a ronde saltiqui mira 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 saltiqui ahi 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 otra cosa no pero fresquica está eh ahi ahi que chula Ah, tío. O sea, estamos teniendo la suerte de los quebrados, ¿sabes? Lo que tienes que dar de los XT, cuando más frenas, más frena. Sí. Va, va, va en 300. Sí, bien, el otro va al revés. Y esto va a costumar frenos, más frena. ¡Vamos! Tiene pinta de... Debe para abajo, ¿no? Es por ahí. ¡Venga, va! ¿Es por ahí? Sí. ¡Ojo! No tocan mucho frenos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado Ranger aquí. ¡Vamos! 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 ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Un poco, un puntito menos. No, no, tira. Guapísimo, Johnny. Guapísimo, tío. Hostia, que me mato. ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, 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 ho! ¡Ojo la rama, Ranger! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Está bien! ¡Está bien derrapan los herrames, eh! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡No hay pérdida, ¿no? ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Saltete! oh, que bonito que frondoso ojo, ojo Ranger ahí ojo 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 wohoo rama rama voy a quitar las gafas no veo tío voy a poner la vista y parecía el monte encantado viva tío si, con los frenos que llevas como las chimeneas buenas rangers todas muy bien vamos vamos hagale lástima que no carga batería cuando vas apagado vaya ostia puta que bueno, saltiqui esa ferú ahí WUHUUU ostia que me mato jajaja ay Miguel jajaja ay Miguel jajaja 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 how jajaja 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 gute mlr wat jajaja ¡Arbos! ¡Mamma mia que guapo tío! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Mamma mia que guapo! ¡Mamma mia que guapo! ¡Mamma mia que guapo! ¡Ojo Ángel! ¡Arbol! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡La piedra! el tocho que me comió no, yo no te he activado un saltillo y unas frutaditas muy buena has visto el saltiqui el saltiqui me doy reconcilio como el guapo este he llegado lo siento Marconi esto ha sido la piedra que le metió la piedra que le metió a ver ese ruido el chorro la piedra que le metió la piedra que le metió la piedra que le metió el chorro